Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Rocket Man nos cuenta la historia a través de canciones de la vida del músico Elton John. No tienes que ser un fan de Elton John o de la música de Elton John para disfrutar de esta película, porque la vida de Elton John es muy interesante. Al mismo tiempo que tengo que decir que esta es una película muy buena, me pasó algo, que al salir de la película hablando con un amigo, ambos coincidimos en un punto. ¿Verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí y a mi amigo nos pasó. En los últimos 10 años hemos visto una historia muy, muy similar de un niño que la tiene muy difícil de niño, ya sea porque es pobre, ya sea porque sus padres no lo apoyan, como es el caso de esta película, y que de un momento a otro descubre que tiene un talento increíble, innato. De un momento a otro lo descubre. Debido a alguna persona, debido a alguna circunstancia, ese talento empieza a crecer, es joven, sigue creciendo, gana cierta popularidad debido al talento de la música que tiene este joven, se vuelve muy famoso y ¿qué pasa? Cae en los vicios, cae en las drogas, cae en el alcohol. La historia que empezó a subir baja, empieza a rechazar a todo el mundo, empieza a decaer, llega al punto en que casi se muere y de pronto se da cuenta de las cosas importantes de la vida, debido a un amor, debido a lo que sea, o debido a sí mismo, y cambia. Y la historia termina en que el hombre se da cuenta de todos los males que había hecho, del problema de las drogas y del alcohol, y es un ejemplo para la humanidad. ¿Verdad? En los últimos 10 años, no puedo contar las veces que he visto esta misma historia. Se los cuento no para decir que esta película sea mala, se los cuento simplemente porque yo y este amigo tuvimos el mismo pensamiento al comentar esta película. Y quizás usted también se haya dado cuenta de esta tendencia. No quiero decir que la película sea mala, porque saben que esa historia es real. Muchas personas pasan por ese movimiento emocional de sus vidas, ¿verdad? Muchas personas que estoy seguro usted conoce, quizás también pasaron por ese movimiento emocional en la vida. Pero no son famosas, entonces no se hacen películas de la persona que usted conoce. Yo tengo un tío que exactamente, o sea, se fue para arriba, pero mi tío no es famoso, entonces no van a hacer una película de mi tío. Y estoy seguro al mismo tiempo que hay muchísimos músicos que no pasaron por eso, ¿verdad? A lo mejor pasaron por otra curva, pero no pasaron por eso exactamente. Con eso quiero decirle que el hecho de que existan estas historias que se repiten no quiere decir que no sean ciertas. Pueden ser muy ciertas, han pasado. Pero Hollywood ha decidido en los últimos años que como estas historias han funcionado muy bien, entonces vamos a seguir haciéndolas. Vamos a seguir haciendo las historias del músico que sube, que decae y que finalmente logra vencer a las drogas y al alcohol. Son tendencias y en la historia del cine desde que se creó existen tendencias. Películas que resultan, que la gente va a ver, que pagan billete porque la gente la va a ver. ¿Y saben cuándo cambian? Cuando una película que sigue esa misma fórmula de pronto no hace dinero, no tiene tanta taquilla. Entonces Hollywood, los productores dicen, oh, ya la gente se cansó de esta historia. Ok, vamos a cambiar a la siguiente tendencia que haya. ¿Verdad? Eso es algo que sucede, que pasa, que yo y mi amigo y quizás usted se ha reconocido. Estamos en el medio de esa tendencia de películas. La película Rocketman es buena, pero no podemos dejar de darnos cuenta que está siguiendo esta tendencia de películas. Esta misma fórmula de historia de un músico que va a través de esta curva que acabo de explicar. Cuando cambia esa historia, como acabo de decir, cuando alguien se da cuenta y empieza esto cuando empezamos a hablar de esto. Va a llegar un punto en que nos va a cansar la tendencia y va a cambiar. Con eso no quiero decir, vuelvo a repetir, que la historia sea mala. Esta película es buena, es muy bonita, pero quería empezar diciendo esta tendencia que yo, mi amigo y usted quizás nos hemos dado cuenta. Y bueno, regresando al tema de la película, tengo que decir que la película es buena. Es buena, es muy buena, la historia es muy buena. Las coreografías, la música son bastante entretenidas visualmente, emocionalmente. Te metes mucho en la historia de Elton John. No tienes que ser un fan de la música de Elton John. Tengo que admitir algo, yo no soy fan de la música de Elton John. Sé quién es, reconozco si lo veo en la televisión, en algún video que su música es muy buena, pero no soy un fan tan grande. La única canción que conocía de Elton John es Candle in the Wind. Que por cierto, esa canción se hizo famosa mucho después de los eventos de esta película. Entonces yo pensé que esa canción no iba a salir en la película, pero sí sale en la película. Y sale de la forma más real quizás, ¿verdad? Porque no voy a hacer spoilers. Porque, bueno, no se puede hacer spoilers de esta película. Porque qué le voy a decir, que Elton John se muere, no, no se muere Elton John. Elton John está vivo hoy en día. O sea, todos sabemos que Elton John no se va a morir. Que Elton John va a superar sus traumas, sus problemas con las drogas y con el alcohol. Porque está ahí hoy en día y es un actor muy famoso. No se puede hacer spoilers, le voy a contar una partecita pequeña. La canción Candle in the Wind, que me gusta mucho, sale en la película porque en un momento de la película, él empieza así como a perder el tiempo en el piano y en eso empieza a tocar Candle in the Wind. Y una persona le pregunta, oye, ¿y esa canción qué es? Y le dice, no, estoy simplemente perdiendo el tiempo aquí. Es algo increíble, ¿no? Porque algo muy similar sucedió en Bohemian Rhapsody. Que en un momento Freddie Mercury empieza a tocar, si se acuerdan, la parte del piano y empieza a tocar Bohemian Rhapsody. Y todavía la tiene en la cabeza, ¿no? O sea, no es como que todavía no ha pasado nada, pero la tiene en la cabeza. Si te pones a pensar las canciones o el arte, el arte que la humanidad crea, las personas crean. O sea, en algún momento simplemente existieron en la mente, en la imaginación de alguien, ¿no? O sea, si esas personas nunca se hubieran atrevido a sacarlas de su mente, nunca hubieran conectado con millones y millones de personas, ¿no? Me parece muy interesante eso, ¿no? O sea, de que así como Elton Young en algún momento de su vida, estoy segurísimo, que tenía la canción simplemente en su mente y estaba jugando con el ritmo y en algún momento ese mismo ritmo con el que estaba jugando, iba a conectar con millones de personas, es la misma forma en que el arte se crea, ¿no? El arte que muchas personas, no sé, la Mona Lisa, canciones que a ustedes les ha tocado en toda su vida, en algún momento existieron en la mente solamente de una persona que se atrevió a sacarlas, ¿no? Me parece increíble, ese hecho me parece increíble, ¿no? Por eso siempre defiendo de que la vida sería muy aburrida sin arte, ¿no? O sea, si se ponen a pensar, el arte son cosas que nos tocan emocionalmente a todos, que nos hacen sentir vivos. canciones, pinturas, lo que usted desee que le cree, el deporte, lo que usted desee que le parezca el arte y si alguien no se hubiera atrevido a sacar eso de sí mismo, nunca hubieran existido y en algún momento existieron simplemente en la imaginación de una persona, ¿no? La parte que más me emocionó de la película, y voy a tratar de contarla sin spoilers, aunque vuelvo a repetir, no hay spoilers porque Elton John está vivo y muy bien, es la parte en que Elton John tiene que confrontar a sus demonios, a sus traumas, con el que él creció y vivió, ¿verdad? Quizás al trauma de sus padres que no lo apoyaron, de muchas personas que lo bajonearon, que le hablaron mal durante sus vidas. Hay una parte en la película que es la parte que más me gustó, más me entró emocionalmente, que es la parte en que él tiene que confrontar a todas estas personas y hechos de su vida, ¿no? Y lo hace en su imaginación, pero lo grafican físicamente en la película, ¿no? Que él, como una persona adulta y desarrollada, confronta a sus padres, ¿no? Confronta las cosas que le decían sus padres. Y hay una parte en que él mismo se ve a él de niño. Y ya no recuerdo qué le dice el niño porque ya pasa un segundo plano, pero el niño le dice algo y él le responde a él mismo de niño y se abrazan de una forma en que la verdad es que fue bastante emocional y la verdad me emocionó bastante esa parte en que él se abraza a él mismo de niño. Y esa parte es la parte que más me llegó. Esa parte es la parte más bonita de la película para mí. Pero sí, esa es la parte que más me emocionó de la película. Y bueno, yo le doy a esta película tres estrellas y media. La verdad es que me pareció una muy buena película. No tienes que ser un fan de Elton John para apreciar esta película. Hasta la música de Elton John, como ya he dicho, yo no soy un fan tan grande de Elton John, pero la historia es muy buena, las coreografías, la actuación de Taron Ayrton es muy buena. Él mismo cantó las canciones de la película. Así que esta es una película muy buena. No tienes que ser un fan muy grande de Elton John para disfrutarla. Aunque tengo que decir, la película es bastante musical. No es una película que tiene canciones dentro de ella. Es un musical. Es una película que se cuenta a través de canciones. En ese punto es un poco diferente de Bohemian Rhapsody. Mucha gente está comparando esta película con Bohemian Rhapsody. En ese punto es diferente. Bohemian Rhapsody era una película que dentro de la historia se cantaba en canciones. Esta película es diferente porque la historia se cuenta a través de canciones. Así que si quieren saber una diferencia, esa es la diferencia más grande que yo encuentro entre Bohemian Rhapsody y esta película. Yo les recomiendo que vayan al cine si quieren escuchar un poco de música. Si quieren enterarse y quieren abrir un poco su sensibilidad a la música de Elton John, vayan a ver esta película. Es muy buena. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó por favor háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.